Bueno, vamos, vamos a ver la música, metro. Para ti, Luis Hernando, feliz cumpleaños. Me intrigé de mi alma, que en ti le cremí, fue cura de San Marín, con el bebé, sí. ¡Hola! Entré en el día, sentiré dentro de mí, fue cura de San Marín, con el bebé, sí. Hay tristeza en mi alma, llanta ahí dentro de mí, en tus ojos hay llantos, tú no tienes compasión. Tú no sabes creer, tú no sabes amagar, de que tienes también, corazón de piedra. ¿Qué cosa? A ver, que gente richa. Ese es el estilo, Trigen Ramos. Ahí ya. Toma con la cumbia, el sabor, que baile y goce. Luis Hernando, tenia su cumpleaños. Te ha puesto un gancho en la nariz, ¿no? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bien, príncipe pueblo! ¡Wilgaronación y los chinos! ¡De la cumbia! ¡Internacional! Digo y decí que los hombres nunca lloran Pero en toda mentira Se ven desde el grado marado en la oscuridad Trabé una palmera Cortando agua en mi amada Digo me preguntaban ¿Por qué tanto lloro? Mejor le conteste Lloro por la mujer Que yo tanto quiero Lloro por la mujer Que yo tanto amo Que está lejos de mí Ay, 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 ay Oh, 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 oh ¡Eso! Sigue bailando y sigue gozando con los chicos de la cumbia internacional Vamos, Luis Armando La señora Paula Que nos acompaña Santa Vitor Vamos, señora Paula ¡Eso! ¡Achora! ¡No te metes un cabezazo! ¡Luis Armando, feliz! ¡Cumpleaños! ¡Tormenta! Tormenta 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 ¡Achora! ¡Achora! ¡Márchate ya! ¡Por qué? ¡Dime por qué? ¡Ya se hizo! ¡No es razón! ¡Determinar! ¡Amor! ¡Jamás imaginé que lo diría! ¡La noche a qué! ¡No te matas! ¡Huella que la noche le tormenta! ¡Tanque adentro no! ¡Mi corazón! ¡Tanto que hay amor en lo que vivir! ¡Se te brinda hoy! ¡Mesalios! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! 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 Ahora sí ¡¡Un sabor! Tormenta, 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 tormenta Solo te daré, ay, mándate ya Porque dime por qué me haces censo Una razón que termina, amor La más que imaginé, ya lo diría La noche que no te mata Fue aquella noche de tormenta La que trató mi corazón Ante años juntos que vivimos Se te miran hoy, comete a Dios No, no, por favor No, no, por favor En aquella noche de tormenta La que trató mi corazón Tantos años juntos que vivimos Se te miran hoy, comete a Dios No, no, por favor No, no, por favor Eso, eso, eso Chico de la comida nacional ¿Quién? ¿Quién?